de tener un ejercicio de rendición de cuentas con el sector empresarial de Los Cabos. El compromiso puntualmente es que nos reuniéramos al menos una vez cada seis meses y en este momento estamos concluyendo la segunda reunión que tuvimos. A mí me parece un ejercicio muy positivo, es un diálogo franco, abierto, a la luz de quienes quieren venir, incluso con la presencia de los medios, en donde decimos con toda claridad los esfuerzos que se han hecho, los retos que persisten y sobre todo estrategizamos y logramos conceptos sobre lo que podemos hacer con lo que tenemos antes que estar pensando en lo que nos falta. Fue un diálogo a mí me parece muy interesante, muy completo y un ejercicio en el que yo me siento muy cómodo de estar en contacto directo y permanente con el sector empresarial de este más importante municipio del Estado.